9. El marxismo y la moral. Cada modo de producción, afirma el marxismo, crea un conjunto de normas sobre lo bueno y lo malo, bueno es lo que defiende el sistema económico imperante, malo lo que lo amenaza. La moral es un instrumento de la clase explotadora para perpetuarse. Defendemos, dicta Engels que todas las antiguas teorías morales son, en último análisis, producto del estado económico de la sociedad en una determinada época. Como la sociedad, hasta ahora, se ha movido por el antagonismo de clases, la moralidad ha sido siempre una moralidad de clase. La doctrina marxista sobre la moral es falsa. 1. Dondequiera que nos encontremos con pueblos con el mismo modo de producción y aún con el mismo nivel cultural, necesariamente ha de concluir el marxismo, las normas morales tienen que ser las mismas. Pero la antropología moderna conoce de multitud de casos en que esa relación no se lleva a efecto. Hay pueblos que tienen un mismo modo de producción, y aún un mismo nivel cultural, y sus normas morales son diferentes. Dos pueblos, Yagan y Oña, limítrofes en América del Sur, reconocían el derecho de propiedad privada y usaban el mismo modo primitivo de producción económica, sin embargo, tenían ideas y prácticas muy diferentes en punto a respetar la vida humana. Así, durante un periodo de 30 años, hubo entre los Yagan 22 casos de homicidio, mientras que entre los Oune es raro encontrar un solo sujeto de 30 años que no haya matado a alguien de su pueblo para vengarse. Entre los Yagan, un asesino es como un leproso, y todos huyen de él. Por el contrario, entre los Oune el asesinato no priva de ninguna ventaja en el estado social. Por lo que atañe al infanticidio, hallamos que, si la criatura pertenece al sexo desdeñado, o es indeseable por cualquier motivo, la población de banks islandés no vacila en matarla en cuanto nace. En cambio, en otros pueblos primitivos, de igual cultura y nivel económico, es desconocido el infanticidio. Sabemos, por ejemplo, que la Tonga, de África del Sur, reciben siempre a la criatura con alegría. Por lo que toca a la virtud de la veracidad, hallamos que los Sakai de la península malaya tienen normas morales, que están en violento contraste con las de otros pueblos malayos, que son sus vecinos. Así, los Sakai mantienen lo que llamamos virtud de la veracidad, mientras otros muchos pueblos malayos tienen la mentira por un arte. Asimismo, la licencia premarital se considera como permitida entre algunos pueblos primitivos, tales como los todas. En contraste, hallamos que otros pueblos primitivos de igual estado económico la condenan con energía. Entre los Halayi, por ejemplo, tales transgresiones pueden castigarse con la muerte. He aquí una pequeña porción de datos que nos ofrece la moderna antropología, para demostrar que no hay dependencia causal entre el modo de producción económico de un pueblo y su código moral. El antropólogo católico puede explicar a satisfacción tales diferencias en el código moral de esos pueblos. Pero es un golpe que destruye de raíz la teoría comunista. 2. Por otra parte, ya hemos visto que la norma contenida en el cristianismo se ha difundido bajo los más diferentes modos de producción económica, desmintiendo de una manera flagrante la tesis marxista, pues de acuerdo con esta, modos de producción diferentes conllevan normas morales diferentes. 3. Para el marxismo la moral cristiana es una moral de clase, la moral cristiana está ordenada a la defensa de la propiedad privada. Pruebas, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, clara defensa de la propiedad sobre los bienes materiales, honrar padre y madre, el hijo como propiedad privada de sus progenitores, no matar, el cuerpo humano como pertenencia en propiedad del hombre, no fornicar, no desear la mujer del prójimo, la mujer concebida como propiedad privada del hombre. Como consecuencia de estos principios, un juez marxista dictó la siguiente sentencia, no existe el hecho de que una mujer sea violada por un hombre, quien afirme que una violación es mala, niega la revolución comunista de octubre. Defender a una mujer violada, es declararse burgués y partidario de la propiedad privada. El nombre del juez, Chebsov, país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, año, 1929. 4. Afirmar que la moral cristiana está ligada al régimen de propiedad privada, además de las aberraciones que esta concepción implica como lógica consecuencia, las cuales se condenan por sí solas, revela un desconocimiento total del cristianismo. Si esa concepción fuera correcta, el cristianismo se dirigiría a intensificar en el hombre el apego por los bienes materiales. El cristianismo promueve todo lo contrario. Justamente el ideal moral del cristiano está basado en el desprendimiento por parte del hombre de los bienes materiales de todo tipo. El hombre es tanto más libre cuanto más desligado está de esos bienes. Sería inconcebible que el fundador de una doctrina que tenga por fin la defensa de la propiedad, entre otras muchas frases del mismo tenor, haya dicho lo siguiente, si quieres ser perfecto, vete a vender lo que posees, y dalo a los pobres. Y ven y sígueme, Mateo 19, 21. Sería inconcebible, igualmente, que esa doctrina impusiese como un deber, como en efecto lo hace, la atención de las necesidades materiales del prójimo con lo que es propio. Si la doctrina cristiana proviniera del régimen de propiedad, ¿cómo se explica que ella no reconozca un derecho ilimitado a la propiedad, sino que, por el contrario, exija de ésta el cumplimiento de una función social, y que para ella prevalezca el derecho de todos los hombres a satisfacer sus necesidades vitales sobre el derecho de propiedad? A los ojos de cualquiera que estudie las normas morales del cristianismo, éstas se dirigen a la consecución por parte del hombre de su último fin, Dios. La propiedad sobre los bienes, al igual que todo lo que es material, no es más que un medio para el logro de ese último fin. El bien espiritual de una persona está por encima de cualquier bien material, por grande que éste sea y cualquiera que sea el número de las personas a las cuales beneficia. El bien personal espiritual es superior al bien común material. Esta concepción del cristianismo es esencialmente contraria a todo lo que puede semejarse a una moralidad de clase. 5. Por otra parte, una moralidad de clase significa que ella es un arma en manos de los gobernantes. Bien es verdad que siempre ha habido fariseos y que miembros de esa raza de víboras en el poder han tratado de utilizar al cristianismo para sus propios intereses bastardos de dominio y de explotación. Pero este hecho no afecta en nada la naturaleza y la verdadera función de la religión cristiana. Es más, la historia nos muestra que a través de los siglos los más importantes ataques de todo orden contra el cristianismo han tenido su origen en el grupo gobernante y que los mejores apóstoles de la doctrina cristiana han sido hombres que ni siquiera han poseído riquezas que pudieran defender.